Leonardo Silva Revisorio 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 Muchas veces, el mayor deseo de los chicos y las chicas que tienen alguna discapacidad intelectual, es ser independientes, ser autónomos, no depender de nadie a lo largo de su vida. De hecho, hace muy poco, una joven que tiene síndrome Down me decía que su sueño era viajar sola en subte, desde Estación Congreso a Plaza de Mayo. De una cabecera a la otra, sola. La tecnología, de a poco, está permitiendo que estos sueños empiecen a ser realidad. ¿Cómo? Desde la educación, porque nos permite respetar sus tiempos, respetar sus necesidades. Hoy, a través de la realidad virtual y de la inteligencia artificial, estamos siendo capaces de simular situaciones con los chicos que ellos después van a vivir. Desde ir a un médico o ir al dentista, hasta incluso algo más complejo, por ejemplo, una operación. De forma que cuando efectivamente eso pase, esos estén preparados para reaccionar. Esto es muy importante. El poder predecir los hechos es muy importante. No solo para ellos, sino también para todo el entorno. Es más, ya hay unos primeros prototipos de ropa, en particular camperas, que a través de sensores son capaces de predecir... ¿Vieron esos berrinches, esos enojos que a veces tienen los chicos generalmente que tienen autismo? Bueno, son capaces de predecir para ayudarlos antes de que sucedan. Las redes sociales. Hoy, a través de las redes, los chicos están saliendo del aislamiento. Pueden compartir sus experiencias. Es más, están resultando fundamentales para lo que tiene que ver con la inclusión laboral de las personas con discapacidad. Que es algo, dicho sea de paso, que está creciendo a nivel mundial. Por último, con las apariciones de las llamadas casas inteligentes, hoy estamos empezando a pensar que ellos y esas de mayores van a empezar a poder vivir solos. La Internet de las cosas, esta que escuchamos, lo que permite es ya diseñar dispositivos que evitan accidentes, que facilitan la comunicación. Incluso, hacen más fácil la administración de diferentes aspectos de un hogar o de una casa. Actitud de integrar a todas, a todas las personas en una sociedad. Eso es incluir. La buena noticia es que, a través de la tecnología, lo vamos a ir logrando. Muchas gracias. Aplausos.